El que le hizo también la traducción le cambió a la carta del apóstol Jacobo y le puso en inglés en inglés es una carta que se llama la carta de James. Nunca se llamó Jaime, se llamó Jacobo. Y la reina Valera, que también hizo la traducción, no le puso Jacobo, no le puso santiago. Nada que ver con el libro. Solo puedo pensar, si cambiaron los nombres, si cambiaron los títulos de los libros, ¿cuánto más no hay que cambiar? Lo que pasa es que nosotros acostumbramos a un libro, no queremos instalar a veces mucho, porque no nos queremos tener problemas. El asunto es su salvación y el conocimiento depende de nuestro libro. No hay otro libro que podamos nosotros entender la vida eterna. El Mesías le dijo a gente, a los malos, a los maliceros, a mí, si no sé, ¿ustedes piensan en ella que encontrará la vida eterna? Es cierto, en este libro se encuentra el camino de la muerte. No sería bueno seguir instalando, pero lo que tenemos es, lo bueno de hoy en día, es que el conocimiento no ha comenzado a adaptar tanto, de que ya todo el mundo puede comenzar a instalar. Entonces, yo le, no les suplico posible, les digo que trate de manera de siempre y ganar, y buscar la mejor traducción. Entonces, vamos a hablar hoy de un concepto muy importante que es la oración. Y vamos a hacer sinceros aquí, y voy a enseñarles, porque seamos sinceros todos cuando nos vemos aquí. En el sentido de eso, ¿qué es la oración? ¿Cuánto tiempo usted mora a la semana? Yo recuerdo que cuando la pequeña, mi abuelo, nos hacía orar tres horas antes del servicio. Yo pararía los cinco minutos y no se había que decir. Usted decía, alguien, mira, los siguientes cinco minutos. Y después me quedaba dormido. Oye, ¿cuánto más puede decir usted una oración? Cuando la gente dice, hay que orar más, no más. ¿Quién le habla tanto? ¿Qué es lo que dice? Que tiene que durar dos horas. Y otra pregunta es, no quiero que me conteste, porque lo que es asesor con usted. Cuando usted ora, ¿cuántas veces en que usted ora se contesta? ¿Pedías peticiones o lo que es peor, cuántos de esas le contestan? No quiero que sea religión, le digo a mí, si ya no, todas le contestan de verdad. No creo. Porque si nos contestaran las oraciones, estuvieran orientando a todas bien. Si las oraciones, todas las oraciones, todas las oraciones, contestaran todas, no te encantaríamos. Ni estuviéramos orando predicaciones, pero estuviéramos orando y que nos sigan trayendo. Pero ya para usted ora, y si le va bien, en vez en cuando le caigo. ¿No te ha caído? ¿Qué pasó? ¿Ya te ha caído? Yo creo que seamos asesor, ¿por qué vamos a estar mintiendo? Yo se me he preguntado, ¿por qué nos es tan difícil o nada? La respuesta es fácil, porque no nos contestan. Si nos contestaron fácilmente, yo voy a todo el tiempo. Sobre esta enseñanza, y lo quiero darles, como quieres, a todos los contestan. ¿Está bien? Ok, vamos a hablar, vamos a hablar. Voy a usar la letra, ¿verdad? Voy a usar la, a la media y a la que yo voy a hacer con su biblia, para que me diga, ah, te atrae otro. ¿Entra vez? Así, todos claros. Vamos a ver. En la docente, el libro de Gilén, el libro de Lundas. Y dice, le aconteció que estaba Yahshua orando, en un lugar, cuando terminó, uno de sus tamirí, o de sus discípulos, le dijo, amo, enséñanos a orar, como también Johanan, o Juan, enseñó a sus tabirí, a sus discípulos. Ok. Entonces vamos a ver un metafor histórico primero. Para poder tener rabino en el primer siglo de Israel, usted tendría que tener una carta certificada de la cenagoga de la cenagoga, quiere decir, que ante los discípulos de Yahshua, eran pescadores, acuameros, y algunos hasta guerrieros, todos ellos tenían que haber pasado por la cenagoga, estar certificados para poder tener rabino. Obviamente, ellos sabían orar, no les podrían dar una carta de la cenagoga, si no sabían orar. Es como que si usted aplica para ser la chofer de taigas, y cuando llega al trabajo, le dice a su jefe, dice, mire jefe, me incendiéme a manejar, sería como que es lógico, porque al final, usted si se metió para este trabajo, es porque sabía mínimo manejarlo. Para ser discípulo de Yahshua en el primer siglo, era necesario entender, comprender, las ha-ha, las leyes de la Torah, de la instrucción. No era gente ignorante, como se nos ha dicho, no era gente impidiente, quizás, como los doctores de la ley, o algunos escribas, mas sin embargo, tenían las bases para poder tener un camino. Entonces, la pregunta realmente no es, enséñanos a orar. Ahora, la pregunta realmente que le está haciendo a ellos, a Yahshua, es, enséñanos a orar como tú oras, pero cuando tú oras, te contestan, cuando te nos cuentan. Y cuando nosotros oramos, ni más, ni nada. Disgustante, cuando uno le dice a los jóvenes, le dicen, vamos a orar, hagamos otra cosa. Yo soy de baque, y estuve en Guatemala hace unos años atrás, y estoy en una convención de los diapóstoles, un montón de apóstoles, los de, no faltaba Yahshua ahí, un montón de apóstoles, los 70, ¿eh?, militando, y me presentaron, y me querían saber sobre los países que tenemos, y platicando a uno de ellos, se levantó y me dijo, tenemos 21 años restaurado por Guatemala, entonces, como yo, desde el colegio psicólogo social, trabajo con estadísticas, eso es lo que yo traigo, pero, ah, so, déjame decirles, tenés 21 años restaurado por Guatemala, todos ustedes, ah, bien, déjame decirles, en Guatemala es el segundo o tercer país más violento del mundo, en Guatemala es la peor nutrición para la peor nutrición, en todo el mundo, la dejamos de ganar etopia, el primer cárcel lo hablamos de otra vez, no hablamos nada, pero no hablamos de mala nutrición, matamos 2.5 mujeres diarias en la semana, de veras estábola, para mí que debes desarrollar, porque no está funcionando, no está funcionando, pero para esta fecha sanción, no funciona, y si no funciona, pues no es porque el eterno, no quiera contestarnos, porque la última, es un sueño, dice, quiere estar para proveernos, pues la pregunta es, ¿por qué a nosotros? ¿cuánto gramos? no nos contesta, ¿cuándo comenzamos a preguntarnos por qué? comenzamos a ir a la a la vez, ¿cómo es tan importante? estamos tan metidos en los pocos de la vida, ¿cómo oro en casa? ¿cómo levantando las manos hacia el este? oro acostando, oro en la cama, oro bañando, ¿cómo le hago? ¿cómo me importa? el asunto es, ¿por qué? ¿por qué va a orar? eso es lo importante, el cómo va a venir, el cómo la generación está alzado, ustedes como comunidad, tienen un pensamiento junto, y junto van a hacer los cocos, los que ocultan en cada grupo, para que ustedes se sientan confortables dentro del grupo, pero lo que sí debemos preguntarnos todos es, ¿por qué? pero pregunto a usted, Yeshua dijo, ¿no se ha visto con los palacios? que hablan de Mesías valorando, ¿no sabéis que nuestro Padre está en Ishmaelí, en Ishmaelí, en Ishmaelí? ya sabéis lo que ustedes necesitan, entonces lo que usted pide, pregunto a ustedes a ustedes por qué, ¿qué piensas vital? no saben lo que no saben lo que ustedes necesitan, hace años atrás, iba para el cielo de Washington, llevaron muchos pastores, no saben lo que le mintan a mi hermano, porque les molestó yo, yo los deboté, y a vosotros, para Washington, antes de entrar, uno le dijo, ¡párense! ¿qué pasó? vamos a orar, ¿por qué? y yo, como ven un hijo, puedo decir que ahí vengo, y le dijo, ¡ah! ¿por qué vamos a orar? ¿cómo que por qué? para que el avión le dice, voy a orar, y le dice, voy a orar, y le dice, ¡ah! 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 ¡eso no va a lo que le caiga! y le dice, oye, porque no le gustó mucho lo que le dije, podemos orar, pero hay otro problema que tenemos, pero el avión no se sabe, porque no le decía que el avión no, y la pregunta otra vez es, ¿por qué orar? porque le debo decir que ustedes deben orar sin cesar, así se morar, así se morir bien, yo no estoy aquí en contra de la la voluntad, pero que lo que tenemos aquí, ustedes están ahorrando, lo que necesito, y lo que ustedes necesitan saber, ¿por qué? ¿quién hay que orar? porque no está funcionando quizás uno de aquí y el otro, pero el colectivo, el sistema no, le voy a repetir a mi hermana, tienen 60% de cristianos evangélicos, en proporción de países, son los dos evangélicos de todo el mundo, tenemos iglesias de 35, 45 mil megaigresas, y cuando yo le voy a bailar, todos los veo orar, pero también cuando veo la ayuda, siempre oraba de contestar, y cuando los vecinos les entendieron cómo orar, cuando ellos oraban, les contestan, ¿no les gustaría estar bien, ustedes? ya les siento, no me gusta, si vamos bien entonces, entonces Yahshua les decía, ¿qué? ustedes les desean orar para que los jóvenes se contesten, y dijo entonces Yahshua, ¿por qué no les desean orar? entonces todos sacaron su planta de Jerusalén, de Jerusalén, sus iFans, y dijeron, ¿qué bonito que va a ser el secreto? imagínense que Yahshua nos les desea el secreto, que cuando él oraba, le contestaba, yo era el primero ahí, le daba el micrófono para copiarme, entonces él viene y les dice, ¿no es lo que les dice? les dice, y les digo, cuando oréis, decir, Padre nuestro, que estás en Shemaí, diciendo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad, diciendo, hasta la vida y en la tierra, el pan nuestro de cada vida, damoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los de ustedes, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, cuando él estaba terminando decirle eso, todos los discípulos se le quedaron viendo diciendo, eso lo sabemos ya, le voy a hacer un secreto, quizás lo sabe, el Padre nuestro no es de Yahshua, cien años atrás, antes de Yahshua, tuvo un rabino llamado un rabino y él escribió el Padre nuestro, y Yahshua le estaba dando el Padre nuestro en todo hebreo que ha salido. ¿Usted sabe el Padre nuestro? Claro que sí, pero quizás era católico, con el de tira un poquito más, ¿verdad que sí? Sí, el Padre nuestro no es de Yahshua, ¿no? No sabía, que quédese. Entonces luego lo dice, ¿y tú le dice tu nombre? Estaba en los sabiedos. Yahshua realmente estaba siendo sarcástico. ¿Ves como es raro, es un rabino? Un rabino enseña siempre sarcásticamente, porque es de otra manera en que la gente pone atención. Soy Yahshua dijo, ¿quién es el Padre nuestro? Como tenemos más de cien años que tengo aquí, y Yahshua solo dio diez pasos de quince pasos que son el Padre nuestro de Jiren, solo dio diez y quince, hasta hasta aportó. Sin embargo, los discípulos ya sabían eso. ¿Qué es lo que los discípulos necesitaban entender? Aquí va, pero Yahshua sabía muy bien que eso del Padre nuestro no los iba a satisfacer, y que esa no era la respuesta que yo estaba buscando. Y Yahshua lo sabía. Es la siguiente frase donde vamos a comenzar a entender, ¿qué es orario? ¿Listo? Entonces dice, me explico, y le explico también, ¿quién de vosotros le dedica a un amigo? La palabra aquí es amigo. ¿Qué es un amigo? Una persona que está por para ti, cuando estás en necesidad, que puedas compartir con él, que puedas sentir apoyo de él. Si eso no es el amigo, es un compañero más de trabajo, alguien que le conoces en la calle, pero amigo es algo que íntimamente tienes una relación con él. Tanto que la institución del Torano dice que un amigo es mejor que un hermano. La verdad. un hermano, hay que aguantarlo, porque es sangre. Pues de cómo llegaste, es igual de la familia también. Me caes tan mal, me caes tan mal, me caes tan mal. ¿Verdad? Fácil es valor. Pero ni modo, ya pago, porque ni modo, ya pago, porque ni modo, ya pago, 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 ya pago. La Bolivia. La brilla, abogía. La建ción del Kirill Suave, Am 102, Am 102, Am 102, Am 103. Porque la provisor, mi Standás, quien es chato, que sea alumna, por quélamaba tal él, sobre todo decirlo, que se suena lac Glarenzi de Marea, Dios. No importa si somos guerrilleros o ganamos el premio Nobel de la Paz, o queramos el último en la carrera que llegamos de primeros, que si sabemos leer o no sabemos leer, somos ricos o pobres que nos amen como somos. Si usted no quiere alguien así en su vida, usted es feliz. Necesita mínimo una persona que crea en usted, aunque usted haya fallado millones de veces. Casi siempre es eso. La mamá, bueno, la sube, y la niña. La sube, la sube, la sube y la sube. Esa es la debilidad. A veces un amigo es esto para nosotros. Hay amigos que son tan fuertes que te aman, que te respetan, y saben todas las cosas, o culpas y tuyas los secretos, y clarean con eso, te aman. Esa es la clase de amigo que yo supo estar hablando. En el aprendizaje dice, un buen, un muy buen amigo. ¿Ok? So, yo les voy a entrar a los horita antes de entrar aquí. Seguimos. So, entonces dice, le dijo, ¿quién de vosotros que tenga un amigo? Va a él, de media noche, y le dice, amigo, préstame tres pares. So, en la tradición de empleado, y en la cultura empleada, cuando alguien llegaba a la casa de uno, uno debería atenderlo. Es una gran vergüenza no poder atender a alguien que tenía en casa. Era muy, pero muy raro, que alguien te visitaba en noche, en ese tiempo. Porque si usted estaba fuera de su casa en la noche, podía, había ladrones, estaban los soldados romanos, y casi siempre usted duele a aquella casa. Lo que alguien toque la puerta a usted en noche, y le quiera que visitarlo a usted, es un honor, y necesita a usted atenderlo. Es parte de la cultura hebrea del judaísmo universal. Ahora, quiero decirle que era un pueblo. Un pueblo, o una aldea, en ese tiempo, era del tamaño de unas seis a ocho familias. Eran como cuarenta personas. Ese era un pueblo. Ese era un pueblo. Eran como ocho casas, y no eran casas, como la que usted está pensando, sino que era un cuarto. Un solo cuarto. Hecho de adobe, con una fosa de fuego en un lado. Y claro, los baños estaban a un nivel de más lejos de tantos pasos afuera, porque la ley de Moisés dejaba claro de que los baños deberían estar a una distancia bastante lejos. Quiere decir, que si yo tocara la puerta de alguien, en ese pueblo, todo el pueblo en estas ocho casas se hubiera dado cuenta de que había llegado alguien. Las casas estaban pegadas. No es como que había privacidad. La mayoría de los judíos del vecino tenía las seis a diez hijos. Entonces, era el esposo, la esposa y los diez hijos. En un solo cuarto. Si ustedes les tornulaban, todos sabían. Lojo, ¿no? O sea, yo quiero que entiendan que esta parábola, y a su la esposa, hay un humor, hay como, no chiste, pero sí, hay una escómica, en una fórmula. Ahí está oyendo la parábola, entiendo lo que está pasando, porque ellos viven en esta. Sobre ese pie, el hombre, ¿cuánto cae a su amigo? Ajá. ¿Por qué llegaron de visita? Y le dirían que le prestara tres panes. Porque un amigo mío ha venido a vivir en viaje, y no tengo poder delante. ¿Y a qué le respondió? Ahora quiero que me cuenta que está pasando una historia. ¿A qué le respondió? Y adentro. El momento en que él responde de adentro, estoy seguro que todos los que están en el mismo cuarto están oyendo. No solamente él, porque se están gritando de puerta a puerta, porque no le han abierto la puerta, así que también las otras siete familias están oyendo, porque el chiste no es bueno, pero entretiene. No había televisión, señor. Así que, si alguien estaba hablando con el monopapierre. O sea, piensa que estos dos gritantes, ¿eh? Necesito dos panes. El otro día adentro decía que no tengo, no quiero darte, estoy dormido. Si dormía en la puerta, no le convertiría a bajar desde el segundo piso. No es competente a ir al generador para darle pan. Él estaba aquí y la puerta estaba aquí. El pan estaba aquí. Claro, es algo muy lógico. ¿Sí? Pero para eso ustedes necesitan tener transformos en una casa de México, una casa de Estados Unidos, de ustedes. Cuando yo vine a esta palabra antes, me estaba preparado con un discípulo. Y la señora trabajaba de ser, ¿me querían? Que tenía nada de posibilitar, acá con esto y vosotros. ¿Verdad? ¿No? ¿No? So, yo quiero que entienda lo que, lo que realmente Yahshua nos va a decir porque es que usted y yo, no me yo, cuando oramos, no nos cortezca. Orar. Ustedes dicen que sí es cierto que este cortezca, va a morir en el año, ¿no es cierto? Porque si usted le ha tenido la oportunidad que todo lo que lo hace en el cumple, tú hubieras también un privado. Ah, ok. Entonces dice, padre, yo puedo hablar en público. Ah, bueno, ahora quiero un día en tónico, ahora quiero un Mercedes-Benz. Ah, no quiero hablar en el presidente de las Naciones Unidas. No le contestan todos. Ok, miren. Entonces, si ayer les volvió desde adentro y le dice, no me molestes, ¿qué clase de amigo es ese? Le vemos. ¿Qué clase de amigo es alguien que usted le pide algo que es tan fácil de darle? Y que le digan, no me molestes, la puerta ya está cerrada. Claro que estaba cerrada, aquí solo había una. ¿Verdad? ¿Verdad? Como que eran quinientas de puertas. Solo había una. Si usted está creyendo, ya se le pide un recito todavía que estaba en la palabra, ya estaba riendo. O sea, no es posible eso. Seguimos. La puerta ya está cerrada y mis niños ya están, están conmigo en cama. Claro, los demás van a estar. No puedo levantarme y dártelos. Los demás van a estar en cama. Los demás van a estar en cama. Esa le ayudó hablando. Aquí va, ok. Todos con un víctimo. Aquí va. Os digo que aunque no se levante a cárcelos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad, Se levantará y le dará todo lo que es necesario Le ayuda a él, dice Porque seguía pidiendo y pidiendo y pidiendo Siendo incontumno Despertando a toda la tierra Haciendo orgullo El otro, no porque lo amaba No porque era su amigo No porque era alcanzado el estado de Jehová Se levanta y le da al pan Entonces por alguna razón o otra Porque como no tenemos la historia Y el transformo de ella bien Pensamos que lo que Yeshua está diciendo Es que usted tiene que orar unas 15 horas Y rogarle, rogarle, rogarle Para que él se canse Y digamos, te aguanto Entonces no porque te ama No porque eres bueno No porque eres el dador de todas las cosas Sino porque usted es importuno Y entonces le da al pan Para Dios les explique lo mismo es eso La primera pregunta es ¿Es el dador mal amigo? Claro, ¿no? Él fue amigo de Abraham Y cuando Abraham pidió Se pidió ¿Sí o no? Ahora yo pregunto ¿Por qué nosotros hacemos esto? Porque no entendemos realmente lo que está diciendo Entonces el dador de esta parte Esta parte aquí Él está siendo sarcástico Está diciendo Que hay una ley La regla de la ley Y leyes es el rami Que le dio Esas son las siete reglas De interpretación De la instrucción Y una de ellas se llama Cuanto más Va a reconocer Va a reconocer Cuanto más Usted oído Si el juicio comienza Por casa ¿Qué será El indicador? O cuando dicen Si esto es lo que es Cuanto más Ustedes Lo que Yeshua está diciendo es De que La persona Que está pidiendo Pide Como que es El eterno Que se impide A nosotros O él se manda A mí ¿Me escucha esa palabra? Sobre la palabra Es la forma En que se vea el eterno ¿Cómo ve usted al eterno? ¿Lo ve una persona Que tiene que rogarle? Imagínese Desde la mañana Estaba señalando De que se esté Llega a la casa Y su hijo le abre La puerta Y se limpia Por favor papá Hace de comer ¿Qué Dios ve el papá? A la gente De la cama En malo ¿No? ¿Cómo que el niño Tenía que rogarle Para que le dé comer? Un buen papá Que tiene que proveer Para sus hijos Sus hijos Se pueden ayudar A la generadora Sin pedir Permiso Comerse Lo que quiere comerse No necesitan Ni que pedir Porque lo que está En la casa Es de él Y déjenme decirle Que nuestros padres Se les quedan Todo es de él Eso hace que Todo es mi hijo ¿No crees que eso? Pues por qué Es que tenemos Esa necesidad La familia Voy a decir Otra historia La historia Conés así Había un hombre Que tenía su familia Pero era Extremadamente Pobre 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 El nombre Del rabino Y ese rabino Tenía Hacía prodigios Sin años Y manoraba Por la gente La gente Prosperaba Entonces el hombre Que oyó Que venía La idea Dijo ¿Por qué No nos invitamos A la casa A comer? Porque estamos Tan pobres Que si viene A la casa A comer En un Shabbat Un viernes de la noche Nos bendicen Y somos Nuestros Tenía un buen Plano Entonces Digo A la esposa Al final ¿Qué hay que comer? Si la esposa Siempre la no quiere Es más contraria ¿Verdad? Nada No hay nada No tenemos nada Y no viene Solo el Flamengo Tienen los discípulos Son como Cinco o seis No hay nada Que comer El chorro Y la vaca ¿Cómo vamos a dar La vaca? No importa Que hoy Cuando el peca Y hoy Con nosotros No vamos a A evitar La vaca Y la convención Estaba bueno Y no lo voy a hacer Lo que es La culpa tuya Es Entonces Mataron a la Y le fueron Ayer al rabino Y le dijeron Quiero invitar A la casa Y le hicieron Una vaca Y los discípulos Dijeron Al también No tiene mucho dinero Así que no Vamos mucho Para ser Proventes El rabino El rabino Dijeron Y llegaron A la casa Y Y Y Y Cantaron El Shema Y Todo El Shabbat Y De repente Dijeron Aquí está la comida, y el rabino con su cuchillo y su perdedor y todos los demás comieron porque estaba hambriento y comenzó a comer el rabino todas las vacas se comieron hasta los huesos se comieron pero los discípulos creyendo que el demás el demás, el demás, el demás al final se comieron todo ya bien, bien el rabino dijo bueno Shalom a todos con placer y la esposa y el señor no lo bendecir y no lo bendijo y se fue y se quedaron los señores ahora más pobres que tú y le dijo a la esposa no te lo dije y el señor dijo ¿qué hice el mal? que se salió a caminar y caminando yo vi la montaña que tenía un anciano y el anciano se cayó y él fue a levantarlo y el anciano le dice ¿sabes? a mí nunca nadie me ha ayudado por nada y soy extremadamente milionario y ya me ha ayudado por nada te quiero dejar a ti toda mi fortuna y entonces ahí le dio todo hasta la combinación donde tenía el dinero y todo se reunió en el fin y se quedó millonario y se quedó millonario pasados dos meses iba a marchar y se quedó en todo el camino caminando y entonces vendía el otro en su carroza feliz y cuando era el camino partió los trabajos salió la carroza y fue y lo fracasó rápido gracias gracias por bendecirte por bendecirte por bendecirte en el Shabbat ya tenemos que ir a fallar y después yo nunca te bendigo no te bendigo no yo solo olvido que tu hada flaca te impedía ser feliz y me la comí en otras palabras has dependido toda una vida de las cosas claras de las cosas débiles son una persona que depende de las cosas débiles que está pidiendo que no hay nada con él ¿cómo se te ocurre usted pedir para tener? ¿cómo no se ocurra así o inseguros que sois? porque al final creemos que el eterno no está en cuenta y a su razón había un claro bien y la abuela abuela y el eterno era maravilloso y que nunca lo iba a estar entonces nunca hablaba de esa manera nunca pedía de esa manera la razón que nosotros se nos envidió la oración es porque lo pedimos pensarnos en qué sí quizás no conscientemente pero inconscientemente estamos pensando tengo que dar que ofrecarme la mano de ser porque si no no me va a dar déjenme decir que el eterno es tan y tan mal que Dios que cuando usted no le creía ni quizás ha estado maldicera de Dios igual que ahora Él no cambia Él no le da solo a uno le da a todos el concepto de ayuda el concepto de Dios es que el eterno no hace si solo en persona no porque usted tiene una congregación que da más ¿me está preguntando para qué vengo? bien porque lo ama bien porque lo reconoce que todo viene de Él hace unos años atrás esto es una congregación de costeza y algo que manda bien y me dijo el pastor ahí se lleva su tablín sí sí para que no vean la pared es toda y me lo pudo ver 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 como este más que no habían terminado y había que estaban las ventanas sin vidrio y estaba tan rico y había gente sin tanta ventana pero me emocioné y me dijo ¡guau! mucha gente y cuando entré pues todos me dieron muy callitos ¿verdad? y por que mal en qué tiempo a los 15 años atrás nadie conocía eso parece que la innovación y me lo pudo ver y me lo pudo ver y toda la gente me cortaría tan limpio y me lo pudo ver así hacía todo yo así y me lo pudo ver y me quedó la cosa pero y este en el camino y este en el camino pasa a mi hermana que es esta ciudad es conocida por la prostitución el autorismo es una ciudad bastante fuerte y ahora no no tiene esas cosas entonces bueno yo lo dedicaba a mi papás no conocía de la ciudad y cuando me metieron hacia la ciudad me dice a ver postículo cantinan postículo cantinan postículo cantinan así y de repente al final inicio entonces estaban todos entonces yo me paré arriba porque estaban todos y todos estaban contentos estaban de adorar estaban felices entonces yo me emocioné entonces yo le digo a mi hermanos el eterno está aquí y todos amén y el eterno los ama a ustedes y todos decían amén entonces yo me ocurrió porque se me importó todos los postículos que había dejado y también están las prostitutas y nadie le va a dar porque de alguna manera los dijeron que solo están con los mujeres porque usted es bueno porque usted no alba porque usted en la iglesia ah señor el eterno está con todos y está en todo lugar hasta que esos lugares de pecado esos lugares de febrero que son tristes humanamente socialmente emocionalmente el eterno está ahí la gran diferencia es que aquí se le reconoce usted usted dice aquí está y por eso es que nos comportamos esta realidad y por eso es que lo alabamos y lo alabamos porque aquí reconocemos que aquí está y las prostitutas o la gente de la gente ahí está ahí está pero nadie no reconoce a él esa es la política de la gente porque el eterno dice que le damos huevos y a los humanos el sol sale para los huevos y sale para los humanos entonces esta historia lo que nos quiere decir por el tiempo a nosotros nos contesta no es la forma en que oramos o cuánto tiempo oramos sino a quién realmente estamos orando tenemos que cambiar la forma en que pensamos quién es él y si comenzamos a entender que el eterno sabe más que nosotros y que sabe más lo que necesitamos y que nunca nos ha dejado solación fuera más afirmativa de estar pidiendo usted diría y gracias Yahweh porque me sigues como el eterno y gracias eterno porque voy a pagar mi renta al final del mes como lo he hecho todos los meses ¿sí? con menos de entender que no es tan que obediente sino agradecer porque un buen padre se le agradece ¿no cree usted? ¿sobre quién es? es el momento la causa y el efecto de las cosas o la vida por ejemplo la razón que nosotros tenemos tantas digamos detenciones o necesidades es porque nosotros mismos nos tenemos metido en esos hoyos en otras palabras cuando usted no tiene plata es porque usted se ha metido en esos hoyos porque debe dinero porque no sube su dinero porque no es trabajador porque no han puesto las cosas por otra porque no sabe no sabe dar todas estas cosas todas estas cosas es la razón por la cual usted no tiene y como el padre siendo ese enfermo no va a arreglar que lo que usted ha desarrilado póngase es una visita es más regla lo que usted desarregla si usted lo desarregla usted lo tiene que arreglar es más regla es más regla es más regla es más regla hace un año después algunas misiones estaba haciendo el libro de la tarea y es que en la tarea lleva tomando su tiempo y lenguaje bastante artista Entonces los de los tres hijos, tengo una niña que tenía más alta, y tenía tres o cuatro años, y me la dejaron recibir en mi casa, donde tengo dos clínicas, me doy terapia, y de mi casa, que ya les estoy terapia con los privados, pero es que ya me quedé escribiendo. Y me acuerdo que mi hija me terminó y me dijo, ah, me das leche, ¿verdad? Me la quedé viendo, pero me estaba en el pasaje que tenía que concentrarme, y le dije, mamás, verme, quiero terminar esta parte, y le doy la leche. Y estabas maldita, esperando, ¿verdad? ¿Por qué se me olvidó? ¿Verdad? Porque se ponía una a escribir y hacerse, y me olvidó. Aquella me salió para el chico, o sea, la pobre niña, me llenó, no le daba la leche, ¿verdad? Entonces se fue a la frigoradora, y ella misma, cambió la frigoradora, y quiso saclar el talón de leche, el talón de dos lagones 2.5. Está pesado, la molina de tres lagones, y la cura, se le trató de agarrarla, y cuando agarró, se le dio, y la disparó en toda pocina. Entonces, yo, cuando dije, lo que pasó, salí muriendo, para ver, ya se quedó un tiempo, pero como me vio, como que vivía yo, como, entranustiado y enojado, porque no me esperó. Me acerté a ella, pero claro, no te pude decir, ¿verdad, mi guapo? Y ella me ha chiquitada, entonces, yo me voy a pegar, entonces, ¿qué sintió ella, verdad, mi amigo? Y yo, mira, agarró un trapo, y lo limpia, y la esperaba, la niña agarró, agarró un trapo, y se puso alivial. No le pese, lo que usted esparraba, lo que usted hace mal, sobre usted lo podía gritar. ¿Por qué le da pidiendo al interno de los pies? No sé, usted no quiere gritar más en el baño. Cuando el amigo estaba ya tratando de gritarme, ¿cuántos años? Dice yo, esta es mi oportunidad para disfrutar y explicar cómo son las cosas. Agarré mi camión, y me gusta gritarle con ella. Y que me haga con ella, le dije, ¿me hubiera esperado a la mamá? Sí, pero ella me podría oír, porque yo también la estaba ayudando. So, con la mamá, usted tiene que hacer algo, en el que ya no lo va a hidrata, pero no lo va a hacer él. Sí, es decir, usted tiene que empezar, no puede. Y el interno, ¡ah! ¿Quiere que me quedé sin plata? ¿Voy a borrar para que me caigan miles de sangre? No, hay que trabajar más Yo no entiendo mucho de las posperidades Que le toca a los suyos Bendita, ladrones Que no se nos lo toque ¿Quieres el trabajo del año? Agrae el trabajo del año ¿Quieres el trabajo del año? Agrae la carrera del año ¿Quieres la carrera del año? Vaya cuatro años Entonces hay que postrarle Ah, pero yo tengo que va a ayudar Porque sin él, nada podemos hacer Pero en él, todo es posible Por eso es que el hebreo Cuando llega a cualquier país Donde vaya, dice Yo voy a hacer cabeza, yo no voy a hacer cola Y se pone a trabajar Y comienza a que encuentre sus clientes Que encuentre sus responsabilidades Con su sinagoga Usted va a las sinagoras En los Estados Unidos son preciosas Unos murales de cristal Maravillosos Usted es una desciende Con Dios que no más Le digo yo a uno de los raminos ¿Cómo para todo esto? Me dan tantos tiempos ofertas Ese que no más hay Y hace mil mil Y hace mil mil años Desde el hogar Para que para aportar todo esto Y se pide Tengo cinco mil Yo solo le dice Ah, no, no lo tienes Solo va a hacer ¿Qué pasa? Así Todas las fiestas tienen Pero eso sí No, también es un día No se esperan Todos los meses Las marcan ¿Por qué? Porque ellos saben Que no es por ser bueno Es una regla económica de que tienes que dar esa parte para prosperar bajas o no vallas. A ver, yo creo que no tengo como quinientas que no puedo dar. No hay ni en la casa, ¿verdad? Tiene que tener que poner esto en la hora que recién aprenda y me voy a enseñar algo que también pueda presentar a usted. En el libro, lo que quiero que entiendan es que la oración no es hablar, es actuar. La Shuba laboraba, actuaba en lo que hablaba. Cuando le decía al padre, si es posible que esta forma pase de mí, ¿qué pasa? Pero que se haga tu voluntad y no la mía y de repente se para y comienza a ser la voluntad del padre. No solo los laborales, sino que lo estaban practicando. Pero lo que dijo, ¿qué va a hablar? Todo lo que se lleva hablando era practicar con la oración con la mujer. Entonces usted dice, padre, yo tengo como poder. Tienes que se levanten y busquen trabajo, busquen las formas y vayan. Entonces siempre será contestado. No funciona de otra manera. No hay nada mágico. Somos brujos. El brujo dice, son los padres del pueblo aquí y aquí en la calle. Y ustedes van a sentir mejor. A vos, ustedes ya van a acertar ustedes de ahí nada más. No hay nada mágico, señores. No existe eso. Oh, señor, pero que veo en el nombre de Yeshua, las cosas se hacen, ¿no? No, señores. Tiene que vivir como Yeshua. Debe comer como Yeshua. Debe amar como Yeshua. Debe aprender como Yeshua. Debe hacer todo como Yeshua. Y entonces cuando usted diga el nombre de Yeshua, las cosas se van a hacer. Tiene que vivir como él, para que actúe como él, y el resultado será como él. No son bien locos. Y el nombre es mágico. Y que fuera un truco. Y es lo que hemos hecho nosotros con el nombre. En el nombre de Jesús, todo se hace. Solamente todos los que hacen el bien. Los que están bastante torcidos. Con una chistita, ¿saben? ¿Tiene sentido? Hablamos bien. ¿Tiene sentido? Hoy, lo voy a explicar, pero quiero que usted sienta por qué, cómo actúa eso. Una de las preocupaciones que es también económica. No lo entiendo. Porque yo vivo también con ustedes. Yo entiendo de negocios y todo lo demás. Y mucho todos los días. Yo papá con 12 cosas por mí. Me gusta el interviento. Me gusta el cobramiento. No cuenta. No cuenta. Va y mucho. Me gusta algo bueno. Si le gusta algo bueno tengo que edad. Tengo que edad. Tengo que edad como bueno. Y mi papá está en buena hora. Mi padre es para irse herme, que me ha dado la salud un día para que yo trabaje. Le di una pizza. Les doy un pedacito para bocado y como en judío usted. ¿Por qué? Porque se trata de buscar ministres Pero ya he entendido algo Ustedes tienen que aprender Los números Los números son importantísimos So hay Tres clases de la Y yo voy a dar números Y si lo vas a hacer seguro Que cuando le viese la vez una vez Yo lo voy a preguntar a usted La que me dice Me invita al pastor una vez más Y le voy a decir yo Si esto no es así So hay tres La palabra en hebreo es El más El más Que significa ofenda ¿Qué es ofenda señores? Yo pensaba que la gente Como ya nosotros no estamos bajo la ley O no bajo nada Entonces para que ofendamos La ofenda es sacrificio Y no todos los sacrificios Y las asesiones Es lo que ofenda Porque Realmente no todos los sacrificios han pasado El único sacrificio que ha pasado Es sacrificio de los pecados de muerte La moral, la excepción Se le llama ley Lucas cubrió pecados de muerte Si usted llegaba a los sacerdotes de muerte Es acerro de todo Porque pagar Porque matenela ¿Qué es ofenda? Pero primero Vamos a solicitar Y nosotros 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 Vamos a hacer ¿Qué le diría el sacerdote? ¿Qué le diría? Ay, mi hijo, ¿tienes tenis? Para correr, no para que sea. Con aburro, todo, porque lo vamos a descansar y lo vamos a arrepiar. Porque no hay perdón de pecados en la tradad y en muerte. Nunca ha habido. Es la vida de los judíos o los de la iglesia pensaban que sus pecados de muerte pudieran perdonar. La única manera era el derramamiento de sangre. La misma sangre es la persona que pecó. Y bendito por nuestro Pachín, que él murió por nosotros. Porque nosotros ya estuvimos con un quintal de piedras encima. ¿O no? Ok, yo quiero aclarar esa parte. El sacrificio de Yahshua erró a los pecados de muerte. Pero los pecados sociales los para usted. Entonces, si llevas tu ofrenda o un terumano al templo y estás mal con tu hermano, esos son pecados sociales. Chismes, hablar mal de ellos, robarles. Esos, esos son sociales. Esos no tienen que ir con el eterno. El eterno no perdona lo que no es con él. No es con él ni con él. Pero no es con tu hermano. Y se deja con venta, ¿de acuerdo? Anda el montón de con tu hermano. Y regresa. Y entonces las constataciones. Yo voy a hablar de las hermanas hermanas y como vamos a hablar de aquí el chisme. Pero si hubiera vamos a hacer eso. Si hubiera, también no puede ser posible. Pero hay demasiadas materas, materas ya hay. Entonces, diciendo eso, hay la que hubo más propiedad de la madera. Entonces, toda ofrenda que usted da no es sacrificio por pecado de mortales. Porque es sacrificio por eso de ayuda de madera. Vamos a ver eso. Entonces, ¿por qué ofendo? Ofendo por el pecado de mi pueblo. ¿Usted es mi pueblo? ¿Usted es mi gente? Y como comunidad aquí, ustedes deben amarse. Y quieren que todos estén bien. Hace años, yo recuerdo que en Guatemala había una iglesia que cantaban y decían, yo sé que Cristo vuelve a la mañana. Yo sé que Cristo vuelve a dormir. Lo sé, lo sé, lo sé. Que vuelve a dormir. Pero lo que no sé, se vuelve a dormir. No hay menos de ser la seguridad. Me encantaba ser la corte. Suelo y pasaba. Yo la decía. Y yo, ¿verdad? Es que, es que ellos, eso no es el sábado y lo me vas a ir. Eso no es el de ellos. Eso no es el espíritu de los chicos. Mashiach, yo lo mismo, no lo digo, para que todos estén bien. Pero usted dice, si llega el arreglamiento, que vuelve a dormir, ya lo dicen todos allá abajo. Y lo que dice, la idea de una comunidad es, todos los que estén en esta comunidad se van a salvar. Y porque el público que no yo, se van a salvar todos. Voy a buscar la forma de como que todos lleguen y estemos completos. Y como comienzo, ofendando por ellos. ¿Cuánta ofenda he estado ofendando por los pecados sociales que usted ha hecho? Y si no tiene las hermanas, porque yo estoy bien, y no tuvo el pecado de usted, busque a alguien del pecado social y pague por ellos. Y tiene hijos, todo va a ser para la palabra que usted no está bien. Eso es lo que dicen, son tontes. Para que pagar por ellos. ¿Cuánto haces el máster? ¿Cuánto haces el máster? Claro, es que la ven. Entonces, nosotros ponemos la voz a seguir. ¿Sí o no? Y usted nos va a afrentar y empezar a hablar. Y usted dice, ¡Dame, estudiamos de estos chileos! Y el libro, ¿no? Se llama limosna. La limosna también es importante. Usted también tiene que llamar limosna. Se llama en el empleo, sedatá. Seratá Pero esto no frena, no frena, no son para los pobres, no son para los hijos. Con la mano izquierda da a los pobres, con la mano derecha da a los hijos. Entonces, hacia atrás, nosotros por ejemplo, que observamos el Shabbat, en cada familia tiene una cajita, se vea que va a fallecir. Entonces, todo lo entiendo es que nos vemos en esta serie. Nosotros ponemos pichitas allí, ponemos dinero, ponemos la muestra, todo lo que siempre duró, pero después de ayer, es una, es una, es una. Tiene un tránsito, tiene un tránsito, y el tipo de ahí va a estar perdido. Y me pegué a la fe, pero si no, dame ser acá, no comen. No, 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 no. Entonces, ¿cuánto debe dar usted? Ok. So, la palabra, la hain. La hain. ¿Entiendes? Significa, por la vida. Cuando tomamos el vino nosotros, el Shabbat, levantamos nuestra copa de vino, y todos decimos la hain, porque la vida, tomamos el vino, y nos abrazamos todos. Cuando tomamos tres copas, entonces, todos me violamos, una, y todos me interesa, ¿verdad? Y el la hain, entonces, significado como la vida, está hecha de dos letras, primero. La letra yor, que vale diez, la pequeña, y la letra jefe, que vale ocho. So, diez más ocho es, ocho es el número de la vida, de los siete. Y la letra jefe, que vale ocho, significa pecado. Entonces, dieciocho solamente es, por el pecado de mi cuerpo. Dos, ¿qué le damos? Damos múltiples de dieciocho. So, no sé, vamos a decir la palabra, que confundo yo, que es, como me da veces. Pero, ha dado una respuesta a la mañana. Dieciocho pesos, treinta y seis pesos, setenta y dos pesos, ciento ochenta pesos. Entonces, todo en múltiples de dieciocho, no da menos, y no da más. Mientras que uno, que entonces desprende, para que su pueblo, esté saludable. ¿Por qué las comunidades parecen más como las novenas? Así se debe llamar, rosa de dedos, y viese a rosa de dedos. Y viese a los dedos, para quinto, para que quinto, para que quinto. La que sí, chistes y montas y conterillas, y le dijeron que, o no sea, no. Y yo, pero, ¿por qué nos amamos? Bueno, ¿no te gustó? ¿Por qué nos amamos? ¿Por qué nos cambia la suerte? ¿Por qué no damos de dieciocho? Señor, el tenía. Háganlo con los tres pesos. De dieciocho es muy múltiples de dieciochos. Vamos a entrar tres y siete pesos, ¿no? No, 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 esa parte. Pero, por ejemplo, ya me ponía, nosotros, a los trabajadores que trabajan, decimos mínimo, usted tiene que dar deciocho dólares. ¿Y? Entonces, en cuanto a usted, le dan 18 dólares si trabaja mínimo, es lo mínimo que pueda o no de nada, y si no trabaja, aunque sea de 18 meses, centavos, pero de 18, y entonces hay más salud, hay menos chismos. Pero sí, continúa un poco más de chismes, porque en varios de los más apartados, ¿a qué ayudarlos? Y los vamos a ayudar, es la tenumá de oro, con la primera que le diga, tenumá de plata, ahora va la tenumá de oro, la tenumá de oro se da en el primer día del mes. Entonces, claro que nosotros, los hebreos, usamos el calendario lunar y personal, para nosotros, la luna nueva es el primer día del mes. Entonces, para el viernes, el 25 de noviembre, como ahorita, la luna va a explicar, la luna de mis leyes, la luna de los sueños. Y yo le digo, va a estar, es el viernes, los viernes, va a ser la luna, y eso no sé, es el día que tengo que ofrendar. Y donde estoy aquí en Guatemala, te voy a mandar mi ofrenda a los ángeles. Porque no importa donde esté, mi pueblo se encuentra en Los Ángeles. Ese es el pueblo con quien he orado, con el pueblo, he participado, a quien amaba. Entonces usted puede estar allá en Guajaja o en Chihuahua, como se llama, Sonora, ¿verdad? Ahora orienta, o así, ¿no? Iba en todo el mundo, como aquí en el mundo. Ahora sí. Ahora, donde usted esté, no importa donde esté. Y llegó el día, usted se junta a la comunidad y no puede ir. No espere que llegue otra semana. ¿Acaso sus vidas esperan, pues? No esperan. No esperan. Si usted escribe ahí 1.800 pesos, les va a ir. Y la paga. No puede ir un pastor, le va a ir mal. No hay un chasis. Nadie me dirá que usted va a ir. O usted es responsable del pecado de su pueblo. Si quiere, te va a ir al pueblo. No hay que estar alza, ahí es su hijo. Ahí es como le va. Si yo quiero participar en el pueblo, o quien esté, debe ser fiel al pueblo. Si usted lo haces conmigo. Pero yo soy de la paga. ¿También por el pueblo? Estaba David con su general, Abiyah. Y Abiyah es su general. Y Abiyah es su general. Israel, otro rey del norte, tenía también su general que era Amin. Abiyah es su general. Entonces trabajaban un día. Y los doce, los doce, ellos se estaban marcando de uno al otro. Era como las seis de la tarde. Y entonces Abiyah dijo, Abiyah. Y Abiyah dijo, estoy cansado de ir de noche. Seguimos mañana. Y el otro dijo así, pues sí, de él, entonces sí. Mañana le seguimos. Y ahora quien se preparó para su grupo. Cuando llegó Abiyah, que se sentía al rey, su mano derecha, llegó con el rey y dijo, aquí estoy. Y el rey abrió a un muchisimo. Que él estaba acostado con una de sus concluidas. Y en vez de pelearle a su mano derecha a Abiyah, lo acusa. Y Abiyah estaba peleando por él y dejó su vida para que el rey fuera el rey. Es terrible. Y entonces Abiyah le decía, ¿por qué? Si así me van a atacar, mejor. ¿De dónde se va a ir? Y le dijo a la otra, a otro grupo. A la iglesia de mi frente, ahí lo ingresa. Y se estaba por otro lado. Porque fue, está ahí mismo. ¿De dónde está? 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 Y dice también, David, rey. Red, David, yo quiero ser parte tuyo Y David, ¿no? No Está bueno Uno más de nosotros Ustedes deben tener una relación ¿Qué es eso? Venga aquí con nosotros Es un club Porque la gente que no es real Es un club Pero para ustedes, esto es familia Porque la gente que ha usado su patrimonio Con este libre Y yo cuando es foca a alguien Estaba así Ustedes deben entenderlo a ustedes Si les foca a alguien Es foca a alguien Es foca a alguien O sea, que es estar así La cosa es que están cambiando A los otros Pero antes de una razón De alguna manera El rey lo había cruzado De conocer a la comunidad Y de la verdad Entonces el rey también Como no le cortó A consecuencia Lo que hace aquí Pero cuando se envió Del campamento De la casa De la azúcar De la cruz De la Hasta la campaña De la rey Lo estaba esperando El mundo general Ángel ¿Sabe qué le hizo? Alguien sabe En el mundo Le dijo Agarró Un chiquito Y se lo vendió En el destino Y dice Dice que no No, no, no No, no, no Para que se vean Todas las vidas Y lo encontró Y el rey Y le dijo Pero ¿qué estás haciendo Amor ya? Le dijo ¿Cómo lo que eres De la Escuela? No, no, no ¿Quién de la escuerza? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no, no Quiero que voy a viajar a la tierra Y yo te dirás Antes allá Esto de la justicia Contestad Y Elías no quería ir ¿Qué ocurrió Y abajo en la zona Andar Y atrás Ok, pero un ratito Se fue Y le apareció Elías Antes allá No quiere decir que yo no quería estar aquí Vengo porque me preguntaron Así que no me preguntes nada, soy mi alma Y te voy a explicar Y me dice Y se convirtieron en Y se convirtieron en Y se convirtieron en Y se convirtieron en Y tocaron la puerta En una coachita Están tumultos En una pareja que se te va a adelgazar Entonces tocaron Y el diablo le dijo Los datos sanan Y los muchachos Dijeron una revolución Sin pase Y pasaron Y solo tenían una cama Una mesa Y una bada Todo lo tenían Y le dieron una comida Que compartían Dos y seis De pocas Entonces Y le dieron Un tiempo amplio Entonces Los muchachos Comen Y le dieron Pues Comen Dos meses Y el día Y se convirtieron Y se convirtieron Y se convirtieron Dijeron Tenemos sueño Y se convirtieron Y solo Le dieron la cama Y los muchachos Para la gente Dijeron Quédense en la cama Usted Todos y a todos De que sueño Y así fue En la mañana siguiente Se levantó Y el día Y el día Y el día Y el día Dijeron Que veas En la ventana Y ve la vaca Ve la vaca Y la ve Y mueve la cabeza Y la vaca Se muere Y el día Y el día Dijeron ¿Por qué Le están matando La vaca? ¿Cómo se te ocurre Manta lo único Que tiene? Y el día Y el día Si me preguntas Mejor Mejor No entienden Y siguieron Caminando Y llegaron A una A una mansión Salió Tocaron La artículo Salió El mayor ¿De quién? Se nos da posada Esta noche El mayor Mejor De la artículo De la casa Dijo Rezos Rezos Parecen Hermanos Que se queden En el estado Fue esa noche Se quedaron En el estado Y comenzó A ir A su compañero Y encontraba A mojarse Y decía Salián Si a vosotros Muchachos Le mató La vaca Esto Les mata A todos Y en la mañana Siguiente Un gran Tempestad Y el rayo Le pegó A un árbol Al árbol Más rondoso Y nervioso Que la finca Que no tenía Se lo Otor Y en la mañana Siguiente Se levanta El rayo Sala A la puerta El campo Y el árbol Se le queda Viendo Le hace La cabeza Y el árbol Se para Donde está Y se hallaba Le compone Sin algo Por lo menos Por el árbol Por lo más Es como No te dudó De comer Y tú Le compones El árbol Y el árbol Le dijo Sí Me dice ¿Cuál es más Que el árbol Oye Yo le digo Que era Como el plomo Por lo menos Y se le agarró En todos De repente Lleva una Sintagoga Bastante Pobre Y era Shabbat Y cuando Estaban Con por los senos Los que estaban A abajo Fuerna Era Diáfalo Sentero Entra Y los otros Hicieron un chaval Le dieron de comer Le dieron rotas nuevas Quedaron en la casa de todos los hermanos La pasaron bien Y vino El mañana siguiente Quiero bendecirlo Quiero que aquí Siempre haya Solo un camino En esta comunidad Y me preguntaron Bueno, por lo menos algo Y siguieron caminando El otro chaval Cuando entraron Allá entraron los que vienen Y los pusieron la atención Terminó el chaval No les dieron de comer No les dieron nada Se quedaron en las bancas a dormir esa noche Al día siguiente Se levantaron y enviaron a toda la comunidad Y le decimos Quiero bendecirlo Isaías Quiero que siempre En esta comunidad Hayan dos de la vida Ah no Isaías te puede decir A lo que quieras Le han demostrado una vez más Que la injusticia Está en el mundo El día El día de hoy Me dijo Mi pancada Lo agarró de la mano Y se lo llevó A la casa de los muchachos ¿Te acuerdas de estos muchachos? ¿Cómo que no se le pote la vaca? ¿Qué? Mi hermano Cuando entré en la mañana Vi a la esposa del muchacho y tenía cáncer. Le quité el cáncer a él y sacó de la patria. ¿Te acuerdas del árbol? ¿Cómo abajo? En el árbol chesposo se crecía que el rayo creía el ácido. Cuando el rayo pegó, ahí tenía ese árbol que estaba enterrado en un peso más grande que el que lo metía. Entonces lo intercí para que nunca lo vea. ¿Y te acuerdas de la Santa Cota? ¿Cómo no? A uno le di dos caminos a los que nos atendieron porque aunque hay dos líderes se separan por el santo. Y al otro le di que se le daba uno para que mantuviera siempre a su gente. En otras palabras, no se preocupen si le da justicia de la justicia. El eterno es el cáncer. El cáncer es usted de siempre entender cómo vea usted el abuelo. Cómo usted vea el abuelo. El fin. Me encanta lo que tiene ahí. Y ahí afirma y dice yo, ¿qué? ¿A qué? Ahí dice ya lo que. Esta congregación ya tiene un va por buen camino. Tiene un buen lugar. Así como su padre es bueno, también usted te ha dado una conducta muy sin amor. En vez de dar cosas que no le pena, ore por tus hermanos, vida por tus hermanos. Para que llenemos tu guardia, salón. Buenas noches. Algunos no me conocen, o más bien la mayoría no conocen. la justicia de Israel, para vos. Venimos de la comunidad de Shabba. Y bueno, yo me permití que me permitiera regalar unas carcamonías. Esas carcamonías dicen el Señor del Señor. Sobran motivos para decir muchas gracias el Señor. Hashem quiere decir muchas gracias Dios. La idea de este proyecto no es de nosotros, es un proyecto de una comunidad o de un camino que está en una comunidad de Israel allá en un lado del corte que vino a este país buscando cosas impresionante las huecas perdidas de la casa de Israel. O sea, ¿cuál suena familiar? Bueno, para mí es casi imposible, pero no hay imposibles. El entero está haciendo cosas curiosas en este día. En estos hay. Entonces, un amigo que vino de Israel vino a la comunidad allá en México y cuando comentó de ese proyecto con la gente para ellos como los goín y con los gentiles la comunidad de Israel que había de México que creen y dijeron no podemos nosotros no tenemos trato con gente que no sea de Israel y él pues la verdad le ha dolido mucho en su corazón porque no lo apoyaron en ese proyecto y empezó a caminar llegó a Cuerna se publicó con algunas personas que se propensan la fe desde el punto de vista de la que no no relaciones de este tipo pero se apoyó de ellos y empezó a ir a a quienes estudiaban en la Torah que es lo que él pensaba y pues llegó de alguna manera de la parte de nosotros y trabajando en las prácticas que tuvimos que no bien tengo en mente hacer que la gente le dé gracias a Dios no importando de donde vengan quienes sean sino simplemente el motivo de que la gente haga apuntar para él esto es como hacer contar es bien darle gracias a Dios por todo ¿vale? Entonces parte de la apuntada está también en que este proyecto pretende que se hagan unas tiendas que se llaman tiendas de brama y salen de con la gente pero es un proyecto que más adelante sin contarnos oportunidad de platicar con su pastor bueno ya se ha contrapado de entrada lo que él pretende es que estas cartomonedas lleguen a los vehículos de cada uno de los que adoramos y que alabamos al Señor entonces aquí hablamos sí muchos entonces no solamente que se lo peguen a su coche sino que pueda pegar nada más mandamos a hacer 10 mil no sé si les alcancen ¿no? ¿sí? entonces bueno si alcanzan si alcanzan yo voy a llegar aquí no tengo un traje tampoco los 10 mil pero si necesitan más ahora ahora entonces